Brian, atento Empieza con unos facilitos Mira que cosa Esto todavía no lo has dado Brian, pero lo vas a dar ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papa? Paso el 1 restando Y ahora, para que no haya raíz Lo que hago es elevar los dos miembros al cuadrado Lo único que tienes que saber de las ecuaciones Es que puedes hacer lo mismo en las dos ecuaciones Lo que yo llamo el teorema de los gemelos Si tú tienes dos hermanos gemelos que son iguales Son gemelos, son iguales Si yo a uno le pongo un gorro El otro también tenía que llevar gorros Y no, la igualdad es falsa Pues aquí lo que hago es Si este lo elevó al cuadrado, este también lo elevó al cuadrado ¿De qué me sirve? Si elevo este al cuadrado, con la raíz se simplifique Y queda 2x menos 3 Y esto es un producto notable Que es cuadrado del primero Más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo Y esto ya lo puedes resolver Claro Y esto tiene una solución que es 2, ¿no? O menos 2 2, ¿no? 2 Y la solución es 2 X igual a 2 Pero Este es el fácil El que dice Juan de es este Que este, como diría mi madre ¿Qué joyo por culo eres? ¿Qué hago con eso? Tiene dos raíces ¿Qué hago? Pues primero paso una al otro miembro Y hago lo mismo que yo aquí Y elevo los dos mismos al cuadrado Esto se simplifica El cuadrado con la raíz Queda 2x menos 3 Pero aquí queda un producto notable Si el cuadrado del primero 16 Más cuadrado del segundo X más 7 Más el doble del primero por el segundo 8 Por raíz de X más 7 ¿Cuál es el problema? Que vuelvo a tener una raíz aquí Yo tengo que hacer lo mismo otra vez Paso todo esto Que no tiene raíz para acá 2x menos 3 Menos 16 Menos X Menos 7 Igual a 8 Raíz de X más 7 Opero esto Esto me queda 2x menos x Y ahora hago lo mismo Elevo los dos mismos al cuadrado Y me queda X menos 26 al cuadrado Igual a 8 al cuadrado Que es 64 Por X más 7 Esa no la voy a resolver Pero vamos, se resuelve y dando solución ¿Está entero de algo? Uff Es que es mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!